Muy buenos días para todos. Vamos a continuar con las propuestas restantes. Hoy vamos a estar tratando cuatro propuestas y vamos a empezar con la primera, LAC 2019 2 versión 2, IPv4, fusiones, adquisiciones, reorganizaciones y reubicaciones por Jordi Paleto. Nicolás de Uruguay. Bueno, primero que nada decir que todavía no estoy de acuerdo con el texto actual de la política. Ya lo habíamos discutido en la lista, creo que yo separaría la política como en dos partes. Una primera parte que es la que establece la obligatoriedad del registro de la BUSC, esa parte me parece que son los primeros dos o tres párrafos de la política, con eso estoy 100% de acuerdo. Con lo que no estoy de acuerdo es con la implementación posterior y cómo se fiscaliza eso por parte del ACNI. El día de hoy concluye el periodo de conmoderación de Paola, con lo cual queremos además de agradecerle y darle un fuerte abrazo, darle también una pequeña muestra de todo nuestro agradecimiento por ese compromiso, por ese esfuerzo voluntario que ha hecho en estos últimos años. Muchas gracias, Paola. Nuevamente entregando 11 en punto, cerramos el foro de políticas del ACNIC 31. Muchas gracias a todos por participar. El foro técnico del ACNIC es una iniciativa que nace a partir de la creación de tres foros que venían sucediendo a lo largo del mes de mayo. En el primer evento del ACNIC anteriormente teníamos el foro de seguridad, el foro de interconexión y el foro de IPV6. Luego, a partir del año pasado, a partir del 2018, se fusionan los tres foros y nace lo que es el foro técnico del ACNIC. En los trabajos presentados hicimos una pequeña comparación del año pasado. Recibimos en la primera versión del FTL 2018, recibimos 29 trabajos. Este año fueron 66 trabajos presentados, de los cuales 49 fueron en modalidad de presentaciones y 17 en la modalidad del ICN-TAC. So, security basics, keeping the bad guys out. There are lots of things that you have to do when you're operating a data center. You need to, you know, authenticate your customers. You need to authenticate your administrators. You know, you have to, you know, get your programmers to use good coding practices and you have to configure things carefully and run anti-malware and, you know, anything else you can do, all these standard things. But the responsibility for these things is now, to some degree, divided between the cloud provider and the customer who's running things there. ¿Qué es UpDown? UpDown es el protocolo de aprovisionamiento de certificados RPKI. Se basa en una simple interacción request-response y el cliente, en este caso, almacena su clave privada. Además, esto debe generar un repositorio público íntegro y donde se puedan validar criptográficamente los objetos generados en RPKI. ¿Qué es UpDown es el problema? No existe erro de una persona solo. No existe un leak que ocurre por erro de una sola empresa. Yo desafío cualquier uno a me provar al contrario. Si alguien vazó por un UpStream, un prefixo que no era dele, es porque el UpStream aceitó y republicó para cima. Entonces, el cara que fez la configuración que vazó, aquel prefixo para cima, erró. Y la empresa que le contrató, el tránsito de él, también erró porque engolió los prefixos. El prefixo de... El prefixo de... El filtro de EBGP de alguien es similar al filtro de EBGP de otra empresa. Hello, everyone. Hola. Good afternoon. Thank you for giving me this wonderful opportunity to come and present here. Thank you, LACNIC. I'm Sri Priyanka Upu, and I work as a performance engineer at Verizon Digital Media Services. And along with my colleague, Marcel Flores, who's a research scientist at VDMS as well, and he couldn't make it to the conference, and so I'll be talking about a CDN as a telescope. Cada vez que uno utiliza la red, internet, casi toda actividad de red está precedida por alguna transacción DNS. Piensen cuando visitan un sitio web o hacen cualquier cosa, uno, digamos, los humanos no tipiamos o no especificamos el servicio mediante direcciones, sino obviamente lo hacemos indirectamente a través de nombres de dominio. Estas transacciones DNS, entonces, de alguna manera pueden revelar información sobre qué es lo que estamos haciendo en la red. Una de las cuestiones importantes de IoT es el papel de la hipermedia, la semántica para reducir la sobrecarga de configuración y por lo tanto el tiempo de propiedad y en general para lograr la interoperabilidad de su sistema. ...los zombies BGP. ¿Qué son los zombies? Los zombies son fenómenos que, si bien la comunidad de operadores ya desde hace unos años, desde hace varios años que ya saben que existen, y son rutas, lo que le llaman stack routes, serían rutas atoradas o rutas fantasmas, que se sabe que luego de que alguien hace un anuncio de un withdrawal, esa ruta debería borrarse de la tabla de ruteo de otros operadores, pero sin embargo persiste. En esta quinta edición, bueno, fueron 17 personas registradas, se podían registrar inclusive varias personas de una misma institución y formar un grupo de trabajo para desarrollar de la mejor manera el reto. En el segundo lugar, bueno, fue para la Universidad Distrital Francisco José Caldas, que es de RITA, que es la Red de Investigación Tecnológica Avanzada de Colombia. Y como primer lugar, bueno, fue la Universidad Autónoma de Querétaro y el grupo de trabajo de Alselmo Ulises Bajonero. Un aplauso por favor para ellos. Como recordarán, ayer durante la asamblea LACNIC mencionó que habíamos recibido una solicitud para un nuevo participante de la Casa de Internet de Latinoamérica y el Caribe. Y básicamente lo que tenemos ahí no son solamente huéspedes, sino lo que tenemos son organizaciones con las que buscamos colaborar y participar en proyectos conjuntos en beneficio de nuestra comunidad. Bueno, esa solicitud vino precisamente de la Federación de ISPs. Bueno, finalmente el directorio aprobó esa solicitud, con lo cual pues les damos oficialmente la bienvenida. Bienvenidos, muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias.